Estamos de vuelta cuando son las 6 de la mañana con 46 minutos. Retomamos el contacto con Marcos Orillana que nos va a contar detalles sobre un hecho que se produjo en la comuna de La Reina, donde un carabinero logró frustrar un asalto. Marcos, buenos días. Buenos días. Claro, hola, buenos días. Claro, y de hecho esto se produce muy cercano a las 22 horas en calle Cañada, en la comuna de La Reina, donde durante horas de la noche iba pasando un carabinero que pertenece a la dotación de radiopatrullas. Él iba saliendo justamente de su turno policial, cuando de pronto se percata de que frente de él se estaba produciendo un violento robo. Habían dos sujetos intimidando a un hombre para robar también su vehículo motorizado luego de que salía de la casa de una familia. Acá finalmente el oficial utiliza su armamento debidamente inscrito, un armamento particular, para frustrar dicho asalto. Se identifica como carabinero, pero estos delincuentes incluso lo amenazaron con armas de fuego. Acá comienza un verdadero intercambio de disparos entre el carabinero en este caso y también los delincuentes. Afortunadamente el carabinero fue mucho más rápido, fue mucho más astuto finalmente, y estos delincuentes se dan rápidamente a la fuga. Y es por eso que en este caso el procedimiento queda de manera frustrada, gracias a la rápida acción por parte del personal del carabinero que iba justamente pasando por este sector de la comuna de La Reina. Una investigación que quedó a cargo de la Policía de Investigaciones, la Brigada de Robos, para ser más exactos, quienes por instrucción del fiscal de turno tuvieron que apersonarse en este punto durante horas de esta madrugada. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones de la Policía de Investigaciones, quienes además de quedar a cargo de todas las indagatorias deben realizar también el empadronamiento de los testigos, de las víctimas y también el empadronamiento de las cámaras de seguridad. Los detectives de esta brigada especializada adoptaron procedimiento por el delito de robo con intimidación, modalidad por tonazo. Ocurrido mientras la víctima se disponía a abordar su vehículo particular, momento en que fue abordada por dos sujetos de sexo masculino, quienes premunidos de almas de fuego, procedieron a intimidarlo con la finalidad de sustraer el mismo. De lo anterior, se logró percatar un carabinero a quien se encontraba de franco y haciendo uso de su tiempo libre, el cual efectuó alrededor de cuatro disparos, frustrando así el delito de robo. Respecto del trabajo del sitio del suceso, se hallaron dos armas de fuego, las cuales están siendo analizadas y periciadas por el Laboratorio Criminalística Central. Claro, y es por eso finalmente que el Laboratorio Criminalística Central de la Policía de Investigaciones queda a cargo de este procedimiento policial. Usted ya lo puede ver en las imágenes captadas por nuestro camarógrafo Fernando Pinto durante horas de la noche, la madrugada, donde se realizó el empadronamiento de los impactos balísticos percutado ya sea por estos delincuentes y también por el carabinero y también el empadronamiento de las cámaras de seguridad, que como siempre son vitales para realizar esta clase de investigaciones. Así es, Marcos. Muchas gracias por toda la información. Regresamos contigo más adelante. Buenos días. Buenos días.